Un reclamo variado, pero que coincidía entre otras cosas en inflación, inseguridad, los reclamos de la gente que estaba marchando ahí, de algunos de este 40% que como decíamos no se siente representado por el gobierno, como de hecho no lo hizo en su elección cuando votaron. Pero es una democracia representativa y habrá algunos líderes de la oposición, tendrán que definir un modelo y de algún modo cosechar y encolumnar esta protesta que estaba en la calle. Por otro lado, los líderes del oficialismo, entre esos Aníbal Fernández, trató de explicar qué estaba pasando. El senador de Frente para la Victoria dice que esta marcha no le dice absolutamente nada. ¿Cómo? Que no la entendió. A ver, ¿qué dijo? Como concepto, como expresión, no me dice absolutamente nada. Lo que tengo que rescatar es que todos hemos peleado por una libertad que nos pertenece a todos, valga la redundancia. Yo la utilizo de la mejor manera que entiendo y me quejo eventualmente si tengo necesidad de hacerlo de alguna manera y ayer hubo gente que hizo uso de esa libertad que comitamos entre todos para expresarse de alguna forma. Bueno, insistir, por más que reviso, encuentro mensajes agresivos. Tratando a la Presidenta de Chegua, tratando basta de luto por un ladrón, agraviendo a Néstor, no entran vacunas contra el cáncer. Es decir, un montón de cosas sin sentido. Y la verdad que he hecho paneo por todos los canales tratando de escuchar a alguien que dijera algo consistente como para decir hay una unidad de concepción que no la hay.